9.53 de la mañana, vamos a hablar con Alejandra Ironisi. En realidad nos vamos a ocupar de una movilización que se va a producir en las próximas horas en Santa Fe para visibilizar una situación que se presenta con dos proyectos de leyes. Concretamente los vamos a conversar con ella. Ahora, Alejandra, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Un placer hablar con ustedes. Bueno, lo mismo. Primero, bueno, explicarle un poco a la gente que va a haber una movilización que tiene que ver con la posibilidad de que se pueda incluir en sesiones extraordinarias el proyecto de ley antidiscriminatoria y también el proyecto de ley integral trans. ¿Es así? Es así. Pedimos que le pedimos, digamos, a la vicegobernadora, nota por escrito, dos organizaciones, que una es Barones Trans Santa Fe y la otra es MISER, Movimiento de Integración Sexual, Énica y Religiosa, el tratamiento de dos leyes que son fundamentales para nuestra comunidad y para nuestro colectivo. La ley antidiscriminatoria, bueno, viene un poco a ayudar o equiparar a lo que es la delegación del INADI y a lo que es la Defensoría del Pueblo. Ustedes saben que cuando alguien comete un acto de discriminación no hay una pena, no hay una impunidad ni un pago material, entonces esto agrava la situación porque queda solamente netamente en un trámite administrativo las denuncias por discriminación. Entonces, lo que propone este proyecto que presenta Lucila del Ponte es la creación de una CODI, de un ente regulador para estas denuncias que tengan que ver con una cuestión penal específicamente para quien hace los actos discriminativos y que invierta la carga de la prueba, que no sea la víctima quien tenga que exponer el problema, sino quien hizo la discriminación deba justificar que no cometió el acto, sobre todo porque se los ve mucho en los boliches, en los bares, en distintos lugares donde la comunidad o el colectivo y muchas personas que no tienen que ver con solamente el colectivo LGBTI, que tiene que ver con la sociedad misma, sufren actos de discriminación, ya sea por gordo, por flaco, por la clase social, por distintas situaciones o motivos. Todos sufrimos en algún punto de la vida algún motivo de discriminación. Te consulto, si no son incluidos en las sesiones que se vienen, estos dos proyectos de ley, ¿se pueden perder Estado parlamentario? Uno ya perdió Estado parlamentario, que fue la ley antidiscriminatoria, pero el lunes se volvió a ingresar para que se dé tratamiento en estas sesiones extraordinarias y el otro podría perder Estado parlamentario, la ley integral trans. La ley integral trans viene un poco a acompañar derechos del colectivo y de la comunidad que no están contemplados en la ley de identidad de género ni tampoco en la del cupo laboral trans de la provincia de Santa Fe, que tienen que ver con, bueno, un poco la educación, la reparación histórica a las mujeres de más de 40, incluye a las infancias trans, incluye todo lo que tiene que ver con vivienda, nosotros no tenemos cupos dentro de los planes de vivienda, no formamos parte de la vivienda, entonces decimos que tenemos una constitución nacional que consagra la libertad de expresión, la libertad de moverte, la libertad social de las personas, pero en algún punto las minorías, ese derecho o esa cuestión no están especificadas dentro de lo que son las leyes dentro de la Cámara, tanto nacional como provincial y mucho menos municipal, digamos. Te pido detalles de lo que va a ser la movilización de hoy, que además se hace en un día que no fue tomado el azar, es un día especial. Sí, se cumplen seis años de la muerte de Loana Berkins, que fue una de las grandes referentes a nivel nacional, y ella decía que el amor era el motor del impulso para cambiar las cosas dentro de la sociedad, ella era visionaria, tenía un montón de cuestiones, y se hace hoy porque también los miércoles y jueves hay sesiones dentro de la Cámara de Diputados y dentro de la legislatura santafesina, va a ser una actividad que está invitado todo el mundo, no es que solamente es para la comunidad, todos los movimientos sociales, las organizaciones sociales, la gente que quiera conversar con nosotros, charlar, porque nosotros a las nueve de la noche queremos hacer una foto masiva, cuando las luces de la legislatura se prendan, una foto masiva que circule por todo el país, y una vez más Santa Fe dar el ejemplo al resto de las provincias para que tomen como modelo la provincia de Santa Fe en cuestiones de leyes avanzadas. Ustedes saben que hace más de 20, 30 años venimos militando las temáticas que tienen que ver con diversidad y disidencia, y que gracias a los medios de comunicación, a ustedes, a toda la gente que nos ha acompañado en ese proceso, las cosas no hubieran podido ser posibles, no las hubiéramos podido instaurar o instalar en agenda dentro de la sociedad en la que vivimos, y bueno, y esta vez esperamos que sea la sociedad la que nos acompañe, y que no sea esa foto del cupo laboral trans, donde era solamente la comunidad trans la que estaba parada frente de la legislatura exigiendo sus derechos, sino que sea toda la sociedad misma quien nos acompañe dentro de ese proceso de lucha que tenemos la comunidad en el día a día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos como cualquier ciudadano de toda la provincia de Santa Fe, para legitimar nada más y nada menos que un derecho, no es un privilegio. Bien. Seis de la tarde, hecha la convocatoria. Alejandra, gracias por este contacto con vos en Santa Fe. Gracias a ustedes, chicos.